Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura del anime, otra figura más del anime Sailor Moon y bueno, en esta ocasión es una versión en Lego de una de las Sailor Scouts, o sea la Sailor Senshi o Sailor Guardian como quieran decirle y bueno, en esta ocasión el video review es de la protagonista de este anime, o sea Sailor Moon o quiero decir Usagi Tsukino y en esta ocasión vamos a revisar a Sailor Moon o en otras palabras Usagi Tsukino, versión Lego del anime Pretty Soldier Sailor Moon, bueno, bueno acá pueden verlo como yo ya les dije esta es una versión Lego de Usagi Tsukino, o sea Sailor Moon y bueno, como todos sabemos Usagi Tsukino es la protagonista de este anime, recordemos que su identidad como Sailor Scout es Sailor Moon, bueno, el personaje que da el nombre a este anime que también es un manga, que también es un musical y que también tiene películas como todos sabemos Serena, bueno, recordemos que en el resto de los países, en el resto de las versiones de doblajes de Sailor Moon Usagi se llama Serena, quiero decir, quiero decir precisamente como yo ya dije en todos los doblajes del anime, incluyendo el de esta región, América Latina y bueno, recordemos que al principio es un estudiante bastante desorganizada recordemos que se pasaba más el tiempo jugando videojuegos, leyendo mangas y comiendo que preocupándose por sus estudios su familia en el siglo XX en Tokio está su mamá, que no me acuerdo que nombre tenía está también su está también su hermano, que se llama Samizukino su papá se llama, si no me equivoco, Kenji Tsukino bueno, no estoy seguro pero su mamá no sé qué nombre tendrá por favor díganme en los comentarios de este video review cuál es el nombre de la mamá de Usagi en el anime como todos sabemos, tiene como mascota a Luna la gatita que precisamente es la tutora de la Sailor Scout también, bueno, también bueno, también decirles que la mejor amiga de Serena en la serie es Molly bueno, eso sí su nombre en japonés no sé cuál es por favor también díganme en los comentarios cuál es el nombre en japonés de Molly la mejor amiga de Serena en el anime y bueno y todos sabemos que el resto de las Sailor Scouts son Sailor Mars o Reihino también está Amy Mizuno o Sailor Mercury Makoto Kino o Sailor Júpiter y también Minako Minaino o Sailor Venus y también y también aparecen Sailor Saturn o sea Jotaru Tomoe Sailor Neptune o sea Michiru Kaoi Sailor Uranus o sea Haruka Teno y Sailor y Sailor Plut o sea Tsunamiyo bueno, eso es lo que yo sé con el resto de los personajes bueno y además el interés el interés romántico de de Serena es es Mamoru Shiva o quiero decir Darien Shiva como se le conoce en el resto de los doblajes el cual es Tuxedo Max y también está la hija futura de tanto de Usagi como de Mamoru que la cual es el Orchibimun o quiero decir Chibius Asukino bueno eso es en cuanto a en cuanto a lo que yo sé de la historia de Usagi y todos sabemos que su cumpleaños es el día 30 de junio bueno y aquí pueden ver esta figurita bueno aquí podemos verla podemos ver que bueno su cabello es el color de su cabello es el mismo que el de en el anime rubio con unos moños con uno con un con un moño doble como ustedes pueden apreciar podemos ver ahí esas luces las luces que tiene en su moño cuando es Sailor Moon Serena bueno ahí podemos ver su cintillo dorado con rojo podemos ver ahí bueno ahí podemos ver que su blusa es de color de color blanco con su cuello marinero color azul con blanco línea blancas podemos ver ahí el el moño el lazo que tiene en el centro de su de su blusa su guante son de color blanco con bordes en color rojo su falda de color azul y sus botas son de color rojo con con bordes en color blanco y podemos ver que tiene y podemos ver que tiene unas lunas en arriba de sus botas y bueno y ahí podemos ver que su falda también tiene otro lazo también de color rojo como el de su blusa muy muy bonita esta esta figura y bueno y acá está su base bueno podemos ver que podemos ver que los que la que los brazos tienen movimiento no tiene movimiento tiene movimiento completo pero no giran completamente porque le estorba la el el volumen del cabello bueno tampoco los puede tampoco los puede tampoco los puede hacer hacia atrás porque también le estorba el el lo le estorba al largo del moño bueno las también puede también podemos ver que tiene articulación en las piernas hacia atrás hacia adelante como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que bueno la cabeza también tiene movimiento completo bueno pero eso sí obviamente que por el largo de la por el largo de la por el largo de los moños no no gira completamente y bueno y ahí podemos ver que su cara es una sonrisa como ustedes pueden apreciar están simuladas las cejas las pestañas las mejillas son rojadas y su boca feliz y bueno vamos a volver a ponerlo vamos a volver a poner a la figura en su base y ahora voy a hacerle un único comparativo a esta figura con otra otra Sailor Moon que tengo por ahí esperemos un momento bueno acá tenemos la versión de SH Figurarts de de Super Sailor Moon de la marca Bandai bueno podemos ver que esta se ve mucho más alta que esta otra de hecho esta la llega hasta la rodilla ya que esta es una versión Lego y esta es una versión y esta es versión de otra juguetera como ustedes pueden apreciar esta es Bandai y esta es Lego bueno voy a volver a ponerla en su lugar esperen un momento y bueno finalmente para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon a los fanáticos de cualquier anime de Toy Animation como por ejemplo otros como Dragon Ball Slam Dunk o Mikami o Sensei entre otros se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de la figurita de Lego como yo también también se los recomiendo 100% y bueno esta no me la compré pero me la regalaron me la regalaron hace muy pocos días y me encantó mucho cuando la vi por primera vez y bueno y además además no sé si voy a comprar más figuras de la de la Sailor Scout en versión Lego pero puede que en algún momento me gusten algunas y bueno y con esto finalmente cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao